Ya estamos aquí en este segmento que siempre me encanta compartir porque son las preguntas que nos haces favor de enviarnos a través de pregunta arroba robertamedina.com de nuestro Facebook. Busca nuestra página Sexo con Roberta, este espacio que estamos construyendo del cual se nutren con tus comentarios. Búscanos en nuestra página y bueno, a través de nuestro canal de YouTube y nuestro correo, repito, pregunta arroba robertamedina.com. La primera pregunta de hoy es un nombre y dice, ya ves que siempre que anda uno de par y se toma mucho. ¿Es bueno tomar alcohol durante las relaciones? ¿Cómo afecta a los hombres y también cómo afecta a las mujeres? Bueno, interesante tema. A ver, aprovechando que tenemos un médico aquí en nuestro programa, ¿qué onda con el alcohol y el sexo? Bueno, sí es positivo porque en una primera etapa del alcohol lo que hace es actuar a nivel del área prefrontal, que es donde se encuentra a base de nuestra conducta social, moral. Entonces, inhibe y eso facilita que el sujeto haga cosas que en otros momentos que no está bajo el efecto del alcohol no se lo permite. Sin embargo, es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, si se pasan las cucharadas, el proceso puede ser demasiado caótico para lo que el sujeto espera. Entonces, puede ser que no tenga una erección, puede ser que se quede dormido, que sería tal vez lo peor que le pudiera pasar. Ay, no, no, no. Bueno, a mí se me ocurre algo peor, que también me han oferido, que se vomitan arriba de la otra persona. ¡Guau! De eso sí ya sería demasiado. Sí, no, no, no. No, hasta lo pude ver. No, ok. Yo creo que como dosis médica, ¿no? Una copa de vino para cada quien y sería muy positivo. Ya lo demás viene en el juego. Y una parte interesante es, tú debes de conocer tu cuerpo, saber cuál es la dosis, también hablando en términos médicos, que tu cuerpo puede tolerar, puede sostener, llevándote a un estado donde te sientas bien, de relax, ¿no? Y bueno, por supuesto, mientras estés en control de esto, podrás tener y disfrutar del resto. Quiero agregar que otro efecto también secundario, cuando lo llevamos al extremo o cuando perdemos esta conciencia de las consecuencias, tiene que ver con practicar sexo no protegido. Y eso afecta tanto a hombres como a mujeres. De repente en esta parte se nos hace fácil y dices, ah, no, no voy a quedar embarazada, o ah, no. O sea, se ve bien, ¿no? Se ve de buena finta y no va a estar enfermo, no va a estar enferma. Recuerda que la mayoría de las infecciones no se ven, entonces no confíes en eso. Si eres capaz de asegurarte de mezclar alcohol con condón, entonces puedes estar también en una situación más segura. Una pregunta de una mujer, que bueno, vienen dos preguntas en una. Dice, me dijeron que si la mujer no llega al orgasmo, no puede quedar embarazada. ¿Es verdad esto? No, eso es falso. Aunque no llegues al orgasmo, si el depósito del semen se ocupa, tienes altas probabilidades de quedar embarazada. Además, generalmente las mujeres ceden o tienen más deseos sexuales, desgraciadamente para la mujer que no quiere embarazarse, cuando está en su periodo ovulatorio. Entonces tienes altas probabilidades. Si tú tienes muchas ganas de tener relaciones sexuales, mejor asegúrate porque tienes altas probabilidades de salir embarazada. Y por supuesto, lleva el control de tus tiempos porque efectivamente alrededor de la ovulación es cuando el deseo sexual se dispara. Y bueno, aquí debo de darle el punto a Vini, que siempre defiende la cuestión evolutiva. Claro que esto tiene la finalidad de que te reproduzcas más. Por eso es que sucede. Otra respuesta que quiero decirte es, a lo mejor el rumor que te llegó tiene que ver con lo siguiente. Las contracciones que suceden en el útero al momento del orgasmo, lo que hacen es favorecer también el embarazo. O sea, hace que suba más rápido la eyaculación y que el semen llegue más rápido donde tiene que llegar. Entonces, por eso es que probablemente te dijeron que si no funciona el orgasmo, si no sucede el orgasmo, no vas a quedar embarazada. Eso no es cierto, pero sabemos que el orgasmo favorece más la fecundación. Y la siguiente es, ¿los tampones sirven como anticonceptivos? Ay, tuve otra imagen mental. No, claro que no. O sea, bueno, es evidente que si no está ya ocupado, ¿no? Podiera ayudar a absorber. Pero lo que es muy interesante es recordar que de millones y millones de espermatozoides que salen, solamente se ocupa uno. Y si ya lo estás depositando dentro de la vagina y hay lubricación, por supuesto que eso le favorece el camino. Aunque aparentemente haya un tapón que ni siquiera está segura que no favorezca que haya como ciertos lugares por los cuales se pueda fugar. Y bueno, sabemos que simplemente el recibir la eyaculación fuera de la vagina también puede llegar a embarazar. Pues, ¿por qué no recibirla dentro de? ¿Estás de acuerdo? Claro. Y además acuérdate de que tú ya escogiste a un sujeto que tiene altas probabilidades de tener espermatozoides muy cabrones, ¿verdad? Porque es una persona que no tiene genes en común. Entonces, no tiene genes en común contigo. Entonces, tienes mucha probabilidad de quedar embarazada por ese sujeto. Ya he dicho, creo en una ocasión decía, si alguien te gusta, es que la diferencia entre la belleza y la fealdad es el número de genes en común que tienes. Entonces, si te está gustando una persona es porque tiene menos genes en común contigo. Si no te gusta y lo ves feo, tiene más genes en común contigo. Entonces, el sujeto, la diferencia entre lo bello y lo guapo es la cantidad de genes que tienes en común. O sea, no hay una belleza realmente estilizada como la medida de los lados simétricos que tenemos a nivel corporal que cuentan. Sino lo más importante es cuando alguien me gusta a mí, yo le gusto a ese. La única diferencia es que a lo mejor socialmente hablando, esa persona no tiene esas características sociales de los hombres que sabe tratar y entonces me va a rehuir o me va a tener miedo. Y a mí me va a pasar lo mismo con una mujer que tenga algo parecido. Miren, eso sirve para consuelo, ¿no? Entonces, la próxima vez que no te ponga atención el que te gusta o lo que te gusta, recuerda que tú sí le gustas, solo no tiene las habilidades para acercarse a ti. Sí, es probable que te tenga miedo. Y que no sepa cómo acercarse y conversar contigo, que ese sería un tema mucho, muy interesante para otro programa aquí en Sexo con Roberta. Una mujer pregunta, mi pareja y yo vivimos en casa de sus padres. El próximo año nos mudaremos a nuestra nueva casa, pero aún faltan nueve meses y la verdad es muy incómodo hacerlo. Sus papás duermen en el cuarto de al lado y tenemos un bebé que duerme en el cuarto con nosotros. Así que la mayoría de las veces nos excitamos mucho, pero no lo hacemos bien. Yo le he propuesto irnos a un hotel dos veces por mes o cada fin de semana porque él sí llega a venirse y yo no. Estoy realmente insatisfecha y a veces tarda para que volvamos a tener relaciones de nuevo. ¿Qué podemos hacer? Empiecen a tener el jugueteo y cuando vayan a hacer la penetración, despierten al niño para que se ponga a llorar. Ay, Vinny, si tenías que hacerme renegar en ese programa. Mira, yo creo que podrían irse al baño, ¿no? A lo mejor ese es otro lugar de la casa, no sé, en una de esas, pues no, es que la sala es probable que se despierten los suegros, ¿no? Pero creo que finalmente esto es una cuestión de que hay que hablarlo de nueva cuenta. O sea, me parece una muy buena resolución la que tú tomaste. Bueno, ¿por qué no nos vamos a un motel? A un hotel. Pero si él no quiere acceder y de todas maneras sigues accediendo tú a lo que él quiere, creo que esto puede ser una forma del por qué no hay un cambio. No estoy diciendo que le castigues el sexo, solamente estoy diciendo que me parece que no hay una toma de decisiones equilibrada dentro de esta relación, ¿no? Es como, bueno, como yo de todas maneras, pues yo siento rico, pues no me importa mucho lo que tú sientas. Sí, que lo vea como una negociación, en realidad sería más una negociación a lo que pudieran llegar, porque si él está teniendo la satisfacción y ella no, pues lógicamente que el otro está en su estado de confort y es difícil que acceda si siguen eso. Pero si lo platican y hacen la negociación, es factible que entonces la muchacha también goce de esa situación. Y que el niño no tenga que llorar por Dios, ¿no? En la noche. Si es muy pequeño, despiértenlo y pónganse a ayudar. Por Dios, primero habla con él y si no, acude a terapia que te puedan ayudar un terapeuta para que ahí los ponga de acuerdo. Una mujer dice, somos novios hace ocho años y él nunca me ha hecho sexo oral, yo a él sí. Solo una vez le dije que me lo hiciera y me dijo que no, no estoy enferma, no vuelo mal, me he depilado de muchas maneras, no he tenido sexo con otro hombre, solo con él, ayúdenme, ¿qué más puedo hacer? Es algo muy similar a la pregunta anterior. Sí, que lo negocien, ¿no? Si a él le gusta que le hagan sexo oral, bueno, pues que sea también válido, como a ti te gustaría que te hicieran sexo oral, pues que te lo haga el muchacho este también. Y fíjate que la parte interesante sería, ¿realmente le has preguntado por qué no? Porque me parece muy válido tu planteamiento, ¿no? O sea, no vueles mal, no estás enferma, te has depilado, pero en verdad pregúntale por qué no. O sea, creo que el hecho de, porque simplemente no me gusta, no es una respuesta válida y tampoco es una respuesta justa. Si es que justa sería la palabra, por eso la entrecomillo. Pero a lo mejor realmente hay una sensación de, no sé, ¿no? O sea, no le gusta la humedad, no le gusta... Es posible que de verdad no le guste por algún motivo. No a todos los hombres les gusta tener todo tipo de prácticas, ni a todas las mujeres les gusta tener todo tipo de prácticas. Sin embargo, ahí sería honesto, ¿sabes? O sea, decir, neta, no soporto la sensación de la humedad. Yo tuve un paciente en consulta que me decía, es que no soporto como la humedad y lo babosito en la boca. Oye, y le veías una cara de que el hombre realmente lo sufría y decías, bueno, ya lo entiendo, ¿no? Pero si simplemente es un no, o sea, hacerte un lado, dejar pasar las cosas, creo que eso puede ser más difícil como persona, sobre todo como mujer, entender que eso deje de suceder. Sí, que lo vuelva a retomar y a hablar con su pareja y vuelvan a encontrar como una forma de negociar esto que está sucediendo que a ti te gustaría que pasara, ¿no? Otra pregunta más dice, ese es un tema que a algunos hombres les preocupa, pero quisiera saber su opinión. Yo por mi parte opino que sí importa el tamaño del pene, pero también cómo se mueva. Es el complemento de besos y caricias. Pero ¿ha tenido alguna experiencia con alguien que lo tuviera perfecto o simplemente desastroso? Yo recuerdo a un chico que lo tenía tan grande y grueso que casi salí corriendo. Bueno, yo me imagino que lo que quiere, y es una mujer, es que digamos si sí o no importa el tamaño del pene. Eso es muy interesante. Tú como hombre, ¿qué opinas, Bini? Mira, en una ocasión, en un programa, yo había comentado que el tamaño del pene no importa, ¿no? Hay un dicho por ahí o una forma en la que dicen que no importa el tamaño ni el ancho, sino lo travieso y el tiempo que dure tieso. Pero después me abordó una persona y me dijo que el tamaño del pene sí importa. O sea, una mujer me dice, no, doctor, es que el tamaño del pene sí importa. Dice, yo no me quejo de mi pareja porque mi pareja lo tiene bastante bien, dice, pero el tamaño importa. Entonces, yo creo, tal vez desde otra perspectiva, las fantasías que tú te hayas hecho con relación al sexo es lo que podría determinar en un momento dado esa situación. Porque también desde el punto de vista de la biología se ha observado que el punto G está a escasos 3 centímetros de la entrada de la vagina. O sea, poder llegar a ese punto, un pene de 5 centímetros lo alcanzaría. Entonces, y las personas, el pene promedio que tienen es de 13 a 15 centímetros. Entonces, yo creo que el tamaño es lo de menos en ese sentido. Pero algunas personas, me imagino que con las fantasías logran tener una mejor satisfacción, ¿no? Fíjate que algo que quisiera agregar es, yo creo que también tiene que ver, como lo decías tú, culturalmente, a qué estímulos hemos estado acostumbrados y le hemos otorgado el valor de belleza, ¿no? Si tú, y siempre les he puesto este ejemplo, si tú dijeras que solamente las tetas grandes son ricas, ¿no? Podríamos decir que hay muchos hombres que dicen que no, que al contrario, ¿no? Que les gustan chiquitas o la pregunta sería, ¿y qué pasa con las que las tienen chiquitas, no? O sea, finalmente, para lo erótico y lo placentero, mucho tiene que ver con lo que estás acostumbrado. Pero actualmente, donde tenemos, no sé, más de 30 años, que las tetas tienen que ser enormes, obvio que estás acostumbrado a pensar que esas son las más excitantes. También los penes grandes son los que más se venden así y se ponen, incluso cuando están en anuncios de... Los mismos toreros, los de jugadores de fútbol americano. Exacto, los anuncios de ropa interior de hombre que les ponen así como el super paquetote. Entonces, te vas acostumbrando a la idea de que tiene que estar grande, ¿no? Finalmente, en lo operativo no importa. Pero si para ti ya es algo importante que tenga algo, cierta proporción y tamaño, ¿no? Como si las quieres rubias o las quieres grandes o si quieres tal par de zapatos como algo importante, pues entonces le otorgas ese valor. Sin embargo, para lo operativo y lo funcional sabemos que no cambia a excepción de que haya una buena técnica, haya una estimulación, por ejemplo, al punto G, donde más se ocupa maña que tamaño y la otra que también puede ser más de maña que de tamaño es estimular el cuello del útero o el cervix, que también quiero decirles, no todas las mujeres les gusta, sin embargo, hay otras que sí les agrada, pero también no es otra cosa más que cuestión de maña que lo puedes lograr. Finalmente, la respuesta sería tan ambigua como decirte, hay para quienes sí y hay para quienes no. Lo que no significa que los penes que no están grandes no puedan sentir y dar placer a la otra pareja cuando existe la disponibilidad, la maña y el truco. Ya regresamos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos. 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual. 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. 大的 honor 8 8 9 10 10 12 13 18 17 18 15